Bueno, el viernes nos tuvimos la grata sorpresa de enterarnos que habíamos tenido el primer premio en una de las categorías del concurso de Enfocatumirada, que es un programa de educación ambiental organizado por la provincia y bueno, la verdad que muy contentos de haber ganado este concurso. Siempre la escuela participa, todos los años, y este año tuvimos la grata sorpresa de que fueron dos menciones especiales, una por parte de un alumno, otra por parte de una docente y un primer premio. Enfocatumirada es el concurso, ¿no? ¿El nombre del concurso? Así es, Enfocatumirada. El concurso se basa, este año la temática fue las diversas formas del agua entrerriana. Siempre está trabajando con, valorando los recursos naturales de nuestra provincia, creando conciencia ambiental, porque es un programa, como te dije al principio, de educación ambiental. Y había que registrar, digamos, el concurso consiste en registrar en una fotografía. Diferente forma del agua, en sus diferentes estados. Bien. Y ustedes han presentado trabajos, bueno, fotos que se han grabado en la zona, se han sacado aquí en la zona. Todas fotos fueron de la Clarita y de acá, bueno, y de la zona, así como decís. Más precisamente del Roche, las otras fueron en la Clarita. Fueron varios los participantes. Y, bueno, el primer premio correspondió al alumno Gonzalo Deruder, de primer grado, que se llama El reflejo del tiempo. Y, bueno, y muestra como un par de hamacas se reflejan en el agua y tiene todo un significado para la comunidad también, porque ese era un parque que era el último día que estaban las hamacas en ese parque, porque es un parque que se está refaccionando hoy en día. Entonces, esa fue... El impacto que generó la foto. El impacto que generó la foto, creemos. Entiendo que, junto con la fotografía, debía ir una pequeña reseña, una pequeña descripción, ¿no?, de la misma. Así es, cada fotografía con su reseña y un título. Exacto. Bueno, y el resto de la fotografía, ese fue el primer premio, ¿no?, el que obtuvo este alumno. Ese fue el primer premio. Luego tuvimos una mención especial de la alumna Zoe Bastián, que es una de esas grandes heladas que tuvimos este año. Y la foto enfoca las diferentes formas que puede formar la helada sobre diversos objetos. En este caso, un pastizal. Y realmente es una foto muy linda. Una foto que ha impactado también. Y después... Y la última mención que tuvimos fue la de la docente Gabriela Francú, que, bajo el título Como si fuera el mar, demuestra a un par de chicos jugando en el agua, en el Rocha, más precisamente. Y contaba la docente que había muy poca agua, había mucho barro debido a la sequía. Y ellos empezaron a pegar patas y decían... El grupo de chicos decía, uy, parece el mar porque se forma espuma. Y decíamos, ¿con qué poco se puede ser feliz? Y bueno, decía cómo disfrutar los chicos. Entonces eso fue lo que tratamos de registrar a través del título y demás. Este concurso, Gaby, tiene premio, ¿no? Digamos, tiene su reconocimiento para las menciones, para los ganadores. Tiene un reconocimiento a todos los participantes con un diploma. Y bueno, y el primer premio, antes, se llevaba un viaje, que ya lo hicimos en el 2019. Fue un viaje a Concordia, que también hubo un premio importante ahí, un primer premio. Y este año nos avisaron que va a ser una jornada de recreación a cargo de la Secretaría de Deportes de la provincia. Así que estamos a la espera. El concurso ya es la decimocuarta edición que se realiza. O sea que, y la escuela tiene por tradición participar siempre. Como te decía, ya en el 2019 había obtenido un primer premio. Y se obtiene una buena participación con los recursos que se tiene. La mayoría hoy en día, el celular, ha posibilitado que todos puedan participar.